¿Qué tal amigos? El placer de saludarlos, bienvenidos una vez más. Albois empató 1-1 frente a Independiente Ríadavia, lo pudo haber ganado, se termina quedando con un punto en condición de local. Sé que hay mucha bronca, pero hay muchos puntos buenos por destacar. Así de esta manera lo analizamos. La ida de Gastón Díaz de Facundo Cardoso generó un dolor de cabeza muy grande en el cuerpo técnico. Lo tuvo que reemplazar con dos jugadores que no venían siendo titulares, en el caso de Ardiles por el sector derecho y en el caso de La Pulga González por el sector izquierdo. Puntos para destacar positivos tras este empate frente a Independiente Ríadavia. Si repasamos la defensa, Ardiles, Oneto, Barraza, Buti y Facundo González no pasan de los 20 años y entre los 5 no llegamos a los 30 partidos jugados. Algo muy importante para destacar. Es cierto que hubo un déficit a la hora de defender que le costó mucho. El gol de hecho llega en el juego aéreo y agarró mal parado a la defensa de José Santos Pepe Romero. Pero es algo para destacar teniendo en cuenta que se fueron dos jugadores, no solo con experiencia, sino que eran pilares en la zona defensiva. Otro punto que quiero destacar es la actitud. La actitud con la que salió el blanco y negro a enfrentar este partido fue muy importante. Se lo vio con ganas de quedarse con los tres puntos. Se lo vio generando buenas situaciones de peligro. Asociaciones entre Lucero y Compañucci. Qué importante es Compañucci en este equipo. Es el alma de este equipo porque empuja, la pide, intenta llevar al equipo al arco rival. Y por suerte lo pudo coronar con un gol. Otro punto también que quiero destacar fue al cuerpo técnico respecto a la alineación. Es cierto que, ya lo destaqué, jugó con muchos juveniles, pocos jugadores de experiencia. Mastrolía, Compañucci y también Milton Celis. Pero pocos jugadores de experiencia. Y salió a enfrentar al segundo de la zona B con esas ganas de quedarse con la victoria. Con ese hambre de poder revertir esta situación que lo tiene ya con seis partidos sin conocer la victoria. Les quiero preguntar a ustedes, aprovechando este momento, ¿les gustó cómo jugó a Dalvois? ¿Les gusta? ¿Este es el camino en donde tendría que reforzar? Acá abajo, dejen su comentario, lo voy a estar leyendo y también interactuando con ustedes. Y obviamente, no se olviden de poner me gusta, de compartir este video y de suscribirse al canal. Ya destacamos la actitud, ya destacamos la asociación entre Lucero y Compañucci. También quiero destacar el juego de Axel Rodríguez. La pelea todas, la aguanta. Quizás me vas a decir, es el nueve y necesitamos que haga goles. Bueno, tendrá que estar más cerca del área. Le faltó un poco de suerte también para poder empujarla en una del segundo tiempo. En el primer tiempo, algunos dicen que le cometieron penal, otros dicen que no. Lo cierto es que es un jugador muy importante en el equipo de José Santos Pepe Romero. Llegó el gol, fue a través de una pelota parada. Importante grito y desahogo de Lucio Compañucci. Un jugador que, si bien ya lo dije, es muy importante en el equipo. También destacar que se siguió buscando el segundo, que no llegó. Independiente, Riedavia tuvo la fortuna de llegar dos veces y de concretar una. La primera pasó muy cerca, pegó en el travesaño. La segunda, una desorganización de la defensa, la agarró mal parada. Y estuvo el delantero de Independiente para poner el uno a uno. Importantísimo la actitud. Importantísimo que Albois sepa que puede dar más. Enfrentó y recibió al segundo. Lamentablemente, y como siempre decimos, de local tenés que ganar. De local siempre te tenés que quedar vos con los tres puntos. En esta ocasión no pasó. Pero se vio un cambio de actitud. Lo voy a seguir remarcando porque es muy importante. Teniendo en cuenta que llegaba a este partido con cinco partidos sin conocer la victoria. Gente, muchísimas gracias como siempre por estar del otro lado. Dejen su comentario acá abajo. Compartan el video. Suscríbanse al canal. Y nos vemos la próxima. Cuando Albois, enfrente a Almagro en condición de visitante. Chau, gracias. Chau.